¡Suscríbete al canal! Que son unos espejos pegados, literal, o sea, no son, o sea, se siente como un cartón, pero están increíbles porque como que le dan profundidad a mi recámara, le dan algo pues más bonito y siento que fueron poquitos, pero pues igual y puedo comprar unos más y se ve súper cool, ahorita les estoy enseñando cómo queda y me encantó al final, está padrísimo. ¡Gracias!